Buenas noches, mamá. ¿Cómo estás? Me imagino que te encanta aquí acompañarnos a Vero Díaz en esta pasarela. Sí, claro, sí. Cuando me invitan a estas cosas, si puedo, estoy acá con muchísimo gusto. Aquí, apoyando. ¿Cuál es la primera vez a la moda? Pues mira, me gusta, porque soy un visual, o sea, me gusta lo estético, pero no soy una fanática de la moda, o sea, te mentiría. Soy más de casi casi lo que a la moda te acomoda. Me gusta estar cómoda, entonces... ¿Y cómo te va con tu podcast? Bueno, vimos que empezaste con la familia y ahorita parece que sí le está gustando mucho a la gente. Sí, estamos muy contentos. La verdad, estoy muy agradecida con todas las cosas que me escriben y que sobre todo nos agradecen por el espacio, porque esa era la misión del Rincón, y que se haya entendido así, me llena el corazón de felicidad. Marimar, ahorita que hablas de corazón y de felicidad precisamente, pues te vemos enamorada, te vemos ahora sí que con el amor de tu vida, ¿no? ¿Cómo así lo defines a Jero? Sí, sobre todo estoy, lo defino como mi amor bonito, siempre digo, estoy en una relación muy sana, estoy en una relación que siempre soñé, que nunca pensé que se podía tener, la verdad, donde nos dejamos ser, donde nos respetamos mucho, pero nos divertimos, pero sobre todo hay mucho respeto. Y creo que el respeto por la individualidad del otro y el apoyar al otro es fundamental, más voy a cumplir 40 años, o sea, eso es lo que uno quiere a mi edad, paz y libertad. Y entonces obviamente pasamos por las relaciones tóxicas, ¿no? Por supuesto, yo creo que, bueno, no sé si todo el mundo, habrá gente que nunca haya pasado por una, pero yo sí tuve que pasar por varias. Oye, precisamente, ahorita que te preguntaba, dio un poco que te referías a esta relación tóxica que en algún momento tuviste con Horacio Pancheri, ¿fue así o a qué te referías? Sí, 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 como lo aclaré allá, yo siempre digo que las relaciones tóxicas son de dos, yo nunca estoy apuntando a una persona, yo soy igual de responsable que él de esa relación tóxica, era una relación tóxica, por supuesto que sí, 50 y 50, yo estuve ahí también dos años. ¿Qué aprendiste de esa relación, vaya, porque bueno, así te cuentas, cada uno te deja algo bueno y malo de las relaciones que uno va teniendo en la vida? Por supuesto, yo creo que el aprendizaje de eso es no volver, o sea, por lo menos darse cuenta y hacerse responsable, yo creo que el hacerse responsable de que uno es el que está ahí, pues entonces no puedes apuntar afuera, ¿no? Hay que apuntar a uno y creo que también es muy proporcional a la relación que tengo ahora, ¿no? ¿Pero vas a trabajar en darte cuenta de esa toxicidad de las más fuentes? Yo ya llevaba mucho tiempo en terapia y yo sabía que esas relaciones tóxicas, normalmente uno no puede salir fácil de ellas, ese es el problema. María, ¿pero cómo sanaste? ¿Cuál fue el proceso que hiciste para después ya decidir, ¿no? Tener ahora esta pareja que se ve que te complementa, no como las anteriores? Pues mira, yo creo en la terapia, obviamente, por eso el rincón está hecho con Efren, que es mi terapeuta, yo te puedo decir y siempre lo digo, que él a mí me cambió la vida en ese sentido. Yo con él me di cuenta de eso, de cuál era mi dolor, cuáles eran mis estrategias en la vida, de qué me estaba protegiendo yo y al darme cuenta, pues entonces a partir de ahí yo pude hacer muchos cambios en mí y pues uno también tiene alrededor lo que es, ¿no? Y creo que así como me hago, sé que también me hago responsable de la que tengo hoy, ¿no? Y eso habla también del trabajo que yo he hecho personal. ¿Te sientes libre en ese aspecto y plena para disfrutar ya una relación normal? Sí, súper libre, súper libre de poder invitar a mi ex marido a mi podcast, de poder hablar de estas cosas, de que mi pasado está bien y de hacer lo que yo quiera. Jero me ama como soy y eso es lo más bonito que alguien puede tener. Y hablar de esas relaciones tóxicas y de lo bueno y malo de cada una, ¿te ha ayudado para seguir sanando todas las cosas? O sea, yo hablo de ellas no para que a mí me ayude, eso ya está trabajado, sino el espacio, el rincón, es porque yo creo que a partir de compartir unos experiencias hay gente que se identifica y la misión es ayudar a los demás, no hablar de las mías, eso ya lo tengo. ¿En estas relaciones tóxicas tú en algún momento te sentiste violentada por alguien, pareja, lo que sea? Las relaciones tóxicas a veces son violentas, sí. Sí, puede ser verbal, la violencia hay de muchas maneras, pero sí. ¿Cuántos temas están en el rincón? Pues ya terminamos de grabar la segunda temporada, todavía no sale, pero ya va a salir pronto, yo creo que en tres semanas ya la van a poder ver. Tenemos una temporada muy distinta, bueno, no sé si distinta, pero con mucha gente distinta, vamos a hablar lo mismo, los errores de la vida, pero con diferentes personajes e invitados. Paulina. Y nada, ya con una comunidad que está esperando la segunda temporada, muy contentos. Gracias. 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 Paulina. Sí.